¿Qué onda brothers? ¿Cómo están? Hoy les traigo un video interesante de un unboxing. Hace tiempo no les he traído un unboxing, pues porque no he comprado tantas cosas. Entonces quería hacer este unboxing de una bocina que quiero usar pues para la computadora. Entonces vamos a probar esta y vamos a abrirla a ver qué onda. Dice Kimiso Portable World Speaker TG-113 que se carga, recargable, pues tiene de USB, micrófono. Me imagino que es contra la lluvia y pues repositor de música. Para uso se puede usar con esto. Se usa para el iPad, celulares, iPod y PC. Ojo, ojo ahí. Por acá atrás tenemos pues como es la bocina. Bueno, lo mismo de enfrente. Acá atrás pues los colores. Yo la compré en color rojo. No había, bueno, había azul pero pues no me llamó tanto la atención. Me gustan el azul y el rojo. Y el negro también me gusta, pero me gustó más el rojo más llamativo. Bueno, he comprado negro, pero no había en ese caso. Así que pues él me fue por el rojo. Este se ve bonito, ¿eh? Verde con negro, pero no estaba tampoco. Así que pues nada, vamos a abrirlo. Es deslizante como si fuera un celular. Vamos a poner esto por acá. ¿Qué onda? ¿Qué queda? Aquí se abre. Vamos a abrirlo tantito. Excelente. Aquí pues no hay nada, solamente un cargador tipo pues micro USB, creo que sí se llama. No es de los otros que antes, de esos cargadores de celular viejitos que tienen como una cosita arriba. Es bueno, puedo cargar mi celular con eso. Entonces aquí está la bocina. Vamos a dejar esto acá. La bocina. O sea, se ve bonito, ¿eh? O sea, para tenerlo así en un lugar y ya. Entonces aquí tenemos la marca Kimiswo. Parece de esos micrófonos de HyperX. Se ve bonito, parece un micrófono. Voy a hablar como micrófono. ¿Te imaginas que se puede usar como micrófono? Sí lo uso, ¿eh? Entonces, pues nada, tiene una agarradera. Acá arriba tiene el volumen, menos y más. Tiene pausa siguiente y todo. Apagar y pues del modo Bluetooth, modo auxiliar o modo SAT. Entonces pues nada, aquí le alzas esto. Ahí está. Aquí, bueno, vamos a abrirlo tantito acá. Tiene para el auxiliar una SD para cargar y una memoria USB. Entonces, pues nada, vamos a conectar el auxiliar. No es tan largo. Entonces no creo que alcance. Pero igual vamos a usarlo para la prueba de sonido. Y pues volvemos. Estas son las bocinas que pues tengo. Entonces no se escuchan muy bien. Así que vamos a probarlo con la canción de Psycho Mode. Entonces es una canción favorita mía. Y pues que tiene unos buenos bajos y todo eso. Entonces ahorita está en bajo volumen. Y pues vamos a probarla subiendo el volumen. Aquí está la bocina. Tengo un desmadre. ¡Vamos a probar! Vamos a probar. Y pues nada, espero les haya gustado este video. Una bocina que está acá arriba, va a quedar ahí arriba. Entonces pues nada, espero les haya gustado este video. Si fue así no olviden darle like, suscribirse y comentar. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye.